Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre un presupuesto flexible. Al final de este podremos explicar qué es un presupuesto flexible. Contrasta un presupuesto flexible con un presupuesto estático, y crea un presupuesto flexible a partir de un presupuesto estático. Así que vamos a empezar de nuevo aquí con el presupuesto estático en el lado izquierdo. El presupuesto estático es estático porque se basa en un nivel fijo de producción. Entonces, en general, cuando hacemos el presupuesto, tenemos que llegar a un nivel de producción. Ese nivel, en este caso, siendo 15.000, este va a ser el estado de resultados aquí. Por lo tanto, estamos viendo el estado de resultados presupuestado en un formato de tipo de estado de resultados normal. Ese formato se desglosa por categoría. Así que por categoría tenemos el costo de los bienes. Bueno, obviamente tenemos ventas aquí. Y luego tenemos el costo de los bienes vendidos. Y el costo de los bienes vendidos tiene sus componentes. En este punto, ¿de qué se compone el costo de los bienes vendidos? El costo de los bienes vendidos se compone del material directo, la mano de obra directa, la maquinaria, los gastos generales que se van a aplicar a la producción del inventario. Entonces tenemos las otras categorías. Que son los gastos de venta y los gastos administrativos generales. ¿Qué vamos a hacer con el presupuesto variable? Vamos a tomar estos números y vamos a desglosarlos. No en términos de categoría, sino en términos de comportamiento del costo fijo o variable. Tipo de costos que nos permitirán flexibilizar el presupuesto. ¿Qué significa flexionar? Bueno, eso significa que vamos a cambiar el nivel de producción de 15 a otros niveles. Y mucho más fácilmente podremos cambiar el presupuesto si ponemos el presupuesto en términos de costo variable versus costos fijos. Veremos cómo se aplicaría eso aquí. Y por eso vamos a empezar con las rebajas. Solo quiero señalar brevemente que el presupuesto flexible no será algo que imitamos a usuarios externos. Es algo que vamos a utilizar en el lado del usuario interno, por esta flexibilidad, porque nos es más fácil planificar y hacer escenarios basados en un presupuesto flexible. Bien, vamos a empezar con las ventas. Vamos a decir que las ventas son de 210 por unidad. ¿Cómo vamos a llegar a que es el 3.150.000, dividido por el número de unidades que es 15.000-15.000 unidades? Vamos a obtener el 210. A continuación, vamos a tener el costo variable. Estos son los que cambiarán con el nivel de producción. Tenemos material directo. Los materiales directos son el 930.000, dividido por 15.000 nos da ese 62 aquí. Lo siguiente que vamos a tener será la mano de obra directa. El trabajo directo se calcula como los 210.000 divididos por los 15.000. Eso nos va a dar esos 14 aquí. El siguiente elemento que vamos a tener será la maquinaria. Entonces, cuando decimos que es variable en el lado, estamos dividiendo los elementos variables frente a los elementos fijos. Así que vamos a decir que son los 45.000 divididos por los 15.000 que nos van a dar 3. Y el siguiente elemento aquí es la depreciación en la fábrica. Así que tenga en cuenta que vamos a omitir la depreciación en fábrica porque ese es un costo fijo. Vamos a pasar a los servicios públicos. Los servicios públicos es lo que vamos a llamar un costo mixto en este caso. Por lo tanto, tiene una parte de costo fijo y una parte de costo mixto. Aquí es donde se va a causar gran parte del problema cuando estamos tratando de romper entre los costos fijos y los costos variables. Porque si hay algo que está mezclado, vamos a tener que hacer algún tipo de estimación para hacer un cálculo como este. Y esta es una de esas áreas en las que decimos que tiene una porción variable, en este caso, de 45.000. Así que cuando pensamos en el lado variable, vamos a decir que 45.000 va a ser la porción variable. Así que tenemos 45.000 divididos por los 15.000, y esos serán los tres y el resto estará en el lado de la porción fija. El siguiente elemento será el embalaje. Vamos a omitir la gestión de la planta, porque eso también va a ser un costo fijo. Vamos a saltar al costo del bien vendido. Es un subtítulo. Obtuvimos la ganancia bruta, luego obtuvimos los gastos de venta. Y vamos a decir que el embalaje va a ser un coste variable. Así que no vamos a dividirlo por categoría, como está aquí, sino que vamos a desglosarlo por comportamiento. En estos términos, vamos a tener el costo variable, no importa la categoría. Así que dividimos los 75.000, entre los 15.000, y van a ser 5. Así que tenemos el empaque a las 5, luego vamos a tener el envío. Vamos a decir que el envío también es variable, por lo que van a ser 6, y sacaremos la calculadora sobre eso. Conseguimos dividir los 90.000, entre 15.000, para obtener esos 6 también. Y vamos a decir que ese es el total aquí. Así que vamos a decir que los costos variables totales, se van a sumar de esta manera, y el resto del costo. Fíjate que los que tenemos en amarillo aquí, tienen un coste fijo. Esto tiene una parte fija. Esto va a ser un costo fijo. El salario va a ser un costo fijo. Y todo en la administración general de aquí, la publicidad, los salarios y el personal administrativo, y el entretenimiento van a ser costos fijos. Tenemos que desglosarlos por separado, porque no se van a flexibilizar cuando hagamos el presupuesto flexible. Primero calcularemos el margen de contribución. Y, por supuesto, el margen de contribución se calculará como a 210, menos la parte variable, 93, y ahí está el margen de contribución. Este es en realidad el margen de contribución por unidad. Así que tenemos el margen de contribución por unidad, y luego los costos fijos van a ser mucho más fáciles. En su mayor parte, solo vamos a retirar los costos fijos. Así que tenemos la depreciación que se va a tirar aquí, los servicios públicos van a ser un poco más complicados, porque, recuerden, fue un costo mixto, no fijo ni variable. Así que vamos a sacar la parte fija aquí, que sería la 180.000, menos los 45.000, lo que nos da los 130.500, que serán la parte fija. Esa es la parte que no debe cambiar con el nivel de la persona que voy a poner en el baño como grupo, porque todos se van a detener y los números seguirán siendo los mismos. Así que tenemos el gasto salarial en los salarios de la gerencia de la planta que se va a trasladar directamente de aquí. Tenemos los salarios que están fijos aquí abajo. Va a ser este artículo aquí, la publicidad, los salarios y la administración y los entretenimientos van a ser estos artículos aquí abajo, y una vez más, esos simplemente serán retirados. Es por eso que los estamos dividiendo en las dos columnas, aquí tenemos la columna por unidad. Solo podemos hacer eso con el costo variable, porque si hiciéramos eso con el costo fijo, si fuéramos aquí y dividiéramos por el costo fijo, lo que sucedería es que no se flexionaría correctamente, porque cuando cambiamos el nivel de producción, no podemos aplicar esa base unitaria de costo fijo, porque se comportan de manera diferente. Así que ese es el punto aquí. Es por eso que lo estamos dividiendo entre las dos columnas. Luego podemos flexionar la mitad superior aquí los elementos variables, y podemos mantener la mitad inferior fija a medida que avanzamos en el presupuesto. Entonces, si sumamos el costo fijo, obtenemos un millón tres dieciséis. Ahora, voy a hacer un aviso de cifra de cheque aquí abajo que no podemos verificar el ingreso neto. No podemos verificar los ingresos netos. ¿Por qué? Porque lo ponemos. Podríamos ponerlo por costo unitario aquí, y luego tenemos el costo fijo. Por lo tanto, es posible que queramos verificar nuestros números aquí. Y una forma en que podríamos hacer eso es que tenemos los costos fijos de este lado, los costos variables de aquí, y las ventas. Y terminamos aquí abajo. Si vamos a hacer el cálculo del cheque, podemos decir, bien, tomemos este costo fijo total y supongamos que lo usemos y lo tratemos como si fuera variable, es decir, dividámoslo por los 15.000 de la misma manera que lo hicimos para cada uno de estos artículos individuales aquí, y veamos qué obtendríamos allí. Así que vamos a tomar los 131.6.000 divididos por 15.000 que nos darían este 87.73 que vamos a redondear a 88 aquí. Así que vamos a decir, está bien, tratemos el costo fijo como si fuera variable, solo para que podamos vincularlo aquí. Ahora no vamos a usar este 88 cuando hagamos el presupuesto flexible, pero nos dará una cifra de cheques para ver que hemos juntado todo correctamente hasta ahora. Entonces, echamos un vistazo al ingreso por unidad en este nivel de producción, 117, margen de contribución, menos este 88, obtendríamos alrededor de 29, o 29 de ingreso por unidad. Ahora, de nuevo, eso solo funciona en este nivel de producción. A los 15 años, sería diferente si tuviéramos un nivel de producción diferente. Ese es el problema. Es por eso que no podemos usarlo, pero podemos usarlo como una figura de verificación. Así que vamos a multiplicar eso por el volumen de ventas y, con suerte, llegar a este número aquí. Entonces, tomamos los 15.000 por los 29 que obtenemos a 430, 5.000 está un poco fuera de lugar debido al redondeo, así que calculemoslo una vez más y calculemos para el redondeo. Si tomamos los 131, 6.000 divididos por los 15.000, en realidad es 87,73, si restamos eso menos el margen de contribución, 117, en realidad es 29,26, por lo que es 0.26. Pongamos ese 0.26 allí, y veamos si nos acerca más a este número allí. Así que vamos a tomar el 29.26 aquí, multiplicado por el 15.000 y eso va a estar mucho más cerca. Así que está fuera por un centavo aquí. Así que ese va a ser el redondeo. Si está trabajando con él en Excel, por supuesto, se redondeará por usted. Si no es así, tenga cuidado con el redondeo y eso nos dará una cifra de cheque. Así que vale la pena comprobarlo para ver si todo se está atando como crees que debería ser. El siguiente paso es flexibilizar este presupuesto en función de los diferentes niveles de producción. Así que tenemos 15.000 en el presupuesto maestro aquí, podríamos decir, está bien, bueno, lo que sucedería a otro nivel. ¿Qué pasa si decimos 14.000? ¿Qué pasa si decimos 16.000? Podemos hacer algunos cálculos. Y ahora podemos hacer esto mucho más fácilmente que tratar de reconfigurar un presupuesto como este, si lo tuviéramos en este formato. Así, por ejemplo, las ventas serían entonces 2.940. ¿Cómo vamos a calcular eso? Eso va a ser el 210 por 14.000 y eso será que los siguientes ítems, el costo variable, actuarán de manera similar. Por lo tanto, los materiales directos actuarán de manera similar. Por supuesto, siendo el 62 por 14.000 siguiente artículo tenemos la mano de obra directa, la misma idea. 4. Lexus. Cambia con el nivel de producción, 14 veces 14.000, y luego tenemos el siguiente elemento aquí, la maquinaria. También es un costo variable. Así que eso va a ser 3 veces 14.000 unidades. Y ese va a ser el 42, el siguiente también es 3 veces 14.000 y el siguiente va a ser, por supuesto, el 5 por el 14.000, y luego tenemos el 6 por el 14.000, y podríamos calcular el costo variable total de dos maneras. Entonces podríamos decir que va a ser el costo variable de 93 por unidad por los 14.000, y eso debería darnos el costo variable. Podríamos sumar esta columna, esta columna de aquí nos da el mismo número, sumando este 1.302.000 ahora, si luego restamos, obtenemos el margen de contribución, el margen de contribución total, que va a ser el 2.940.000, menos el costo variable de 1.302, y eso nos dará el margen de contribución de 1.638.000, y luego el costo fijo será muy fácil. Simplemente se detendrán tal como están. Así que los costos fijos van a ser los mismos allí, los mismos allá. El costo fijo se detendrá todo. Si sumamos el costo fijo, entonces llegamos al costo fijo total, y luego podemos restar el margen de contribución menos el costo fijo. Así que fíjate cuánto más fácil es hacer esto aquí de lo que sería aquí. Y, por supuesto, si conectamos esto a algo como Excel, entonces podemos poner estas fórmulas allí automáticamente, y simplemente copiar estas cosas y hacer esto mucho más rápidamente si primero pudiéramos hacer este desglose, y hacer estas suposiciones para desglosar el costo entre las partes variables y fijas. Por ejemplo, si lo hiciéramos durante 16.000 años, recuerden que el presupuesto original era de 15, si dividiéramos este presupuesto fijo en este formato variable, el presupuesto flexible, entonces podríamos tener las unidades en 14.000, podríamos decir, bien, ¿qué pasaría si estuviera en 16.000? Bueno, entonces vamos a tomar los 210 por los 16.000 y obtenemos las ventas, y podemos ir a través de todo esto y simplemente copiar las fórmulas, serían los 62 por los 16.000 tendríamos el costo variable de la mano de obra directa 14 veces los 16.000, y el costo variable de la maquinaria 3 veces los 16.000, 3 veces los 16.000 entonces vamos a tener el empaque que va a ser 5 veces los 16.000 y luego, por supuesto, el envío sería 6 veces los 16.000 y si sumamos estos, o si tomamos las unidades de costo variable de 93 veces las 16.000 obtendríamos el costo variable total al nivel de producción de 16.000, y luego si restamos eso de las ventas menos el costo variable, obtenemos el margen total de contribución. Por supuesto, podríamos tomar el margen de contribución por unidad por los 16.000 y obtener el mismo número, y el costo fijo se detendrá tal como esperaríamos que lo hicieran. Se arreglarán. Serán los mismos, aunque se ha asumido que el nivel de producción cambiará en el presupuesto flexible. Si sumamos el costo fijo, tenemos el mismo costo fijo sin importar el nivel de producción, porque son fijos, y luego, si lo restamos, podemos llegar fácilmente al ingreso neto. Por lo tanto, establecer el presupuesto flexible no es lo más fácil de hacer, porque tenemos que dividir el costo entre una parte fija y variable. Necesitamos tener algunas estimaciones para poder hacerlo. Sin embargo, una vez hecho esto, se nos hace muy fácil hacer proyecciones y cambiar el nivel de producción y llegar a proyecciones basadas en eso. ¡Gracias!